Bienvenido. Hagamos una poderosa oración a Pomba María Padilla das Almas. Esta oración es fuerte e infalible y tiene un efecto muy rápido. Si tu caso es realmente traer a la persona que amas de vuelta a ti, entonces esta es la oración correcta. Tan pronto como la hagas en el mismo instante, tu ser amado te buscará completamente enamorado, muriendo por saborear tu cuerpo y quedarse a tu lado saciando tus deseos y amándote eternamente. Entrégate en cuerpo y alma a favor de lo que deseas. Reza esta oración con fe y convicción. Haz esta petición con fuerza, pero concéntrate al realizar esta oración. Así que busca un lugar tranquilo. Vacía tu mente de energías negativas. Ten siempre en mente pensamientos positivos y resultados satisfactorios. De esa manera podrás conquistar a la persona que amas. Los que me siguen aquí en el canal, gracias. Que Dios los bendiga grandemente. Los que son nuevos, les pido que se suscriban, activen las notificaciones y se unan a nosotros. Oh paloma linda temerosa María Padilla, reina de las almas, cementerios y encrucijadas, me entrego a ti con devoción y confianza. Ayúdame a conquistar a, nombre de la persona, de una vez por todas. Trae su espíritu, alma y cuerpo a mis brazos. Quiero que me ame profundamente y que nuestro lazo de amor sea eterno. Sé que eres poderosa e infalible en tus ataduras. En tu poderoso nombre digo en voz alta, siete veces. Paloma linda, María Padilla de las almas, siete veces. Te pido que atormentes el juicio y el corazón de mi amado, para que me ame, me desee y se dedique a mí. Haz que corra atrás de mí, que se le quite la paz, que no sienta deseo ni atracción por nadie. Sólo yo seré la dueña de sus sentimientos y deseos. Que, nombre de la persona, venga hoy con un deseo absoluto y completamente inflamado de pasión. Que su corazón palpite de tanto amor. Que sólo mi sabor desee sentir. Que se vea completamente poseído por un deseo feroz, pensando en nosotros y queriendo devorarme. Que me desee hasta el punto de no poder soportar el dolor de esta distancia. Y por el amor de los corazones, que despierte un tremendo y absoluto deseo de verme. Mientras no esté conmigo, nunca será feliz. Ahora mismo te ordeno y te obligo a venir a mí. Hoy te tendré en mis manos. Podré poseer tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Sólo sentirás amor por mí, tan grande y profundo, que nunca podrás controlarte. Mi poderosa María Padilla das Almas, te pido que pongas su nombre clavado en la encrucijada y hagas tu hechicería. Haz tu magía. Desordena los pensamientos y sentimientos de nombre de la persona. Hasta que sufra de tanto amor. Y venga a pedirme perdón. Que llore de arrepentimiento. Que sufra de añoranza. Y que no aguante más la distancia y venga a buscarme. Mientras no me busque, sus días serán los peores de toda su vida. Se lamentará, sufrirá y llorará por los rincones. Y no querrá ni comer ni salir de casa. Luz divina que iluminas los caminos y senderos de oscuridad en la noche. Te pido que ilumines los pensamientos de nombre de la persona. Para que mi nombre y mi imagen se apoderen de sus sueños. No dudes ni un segundo más en venir a buscarme. Te espero ansiosa en mi cama. Espero que seas el dueño de mi cuerpo. Y cuando me hagas el amor, que nuestros espíritus se unan fuertemente en un solo lazo de amor. Nuestros cuerpos son uno solo, y así podemos dejar fluir nuestros deseos más íntimos. Tu corazón dirá hoy sí, y sentirás el deseo y la necesidad del mío. ¿Por qué estamos unidos en cuerpo, alma y espíritu? Y tú ya estás abierto al deseo de estar conmigo. Pomba gira María Padilla das Almas. Haz que, nombre de la persona, cambie de opinión. Haz que vuelva atrás y cambie de opinión. Dame su corazón. Y haz que se dé cuenta de que solo a mi lado tendrá paz y felicidad. Haz que se dé cuenta de que no puede vivir sin mí. Que mi presencia sea su fuente de alegría e inspiración. Y que nunca encuentre una razón para ir en otra dirección. Estoy segura de que hoy volverá y juntos nos amaremos y le tendré en mi vida para siempre. Mi temida paloma María Padilla das Almas, conocedora de los misterios del amor. Haz que tu magia y tu fuerza alcancen a nombre de la persona y obligale a volver a mí. Y saca de su vida a quien esté con él. Y haz que se odien y no se miren nunca más. Y no volver a tener ninguna conexión. Que así sea con todas las almas que aparezcan en su vida. Solo mi alma despertará su amor, sus deseos. Pomba gira María Padilla das Almas. Eres bella y hermosa. Hazme atractiva y bella a los ojos de nombre de la persona. Que se dé cuenta de la verdadera belleza que habita en mí. Que vea más allá de la apariencia. Y encuentre mi esencia. Y se dé cuenta de que solo conmigo su vida será completa. Que el lazo de amor que nos une sea fuerte e inquebrantable. Que nuestros sentimientos se fortalezcan cada día, hora, minuto y segundo. Que mi presencia sea su tranquilidad y el amor que compartimos nunca termine. Te pido, reina mía, ayúdame a dominar a nombre de la persona. Que me sirva y me amé eternamente. Haz que se desespere derramando lágrimas de sumisión a mis pies. Que sea incapaz de liberarse y solo viva para mí. Así será.